Y mañana ya está Hoy sábado nos encontramos acá en el parque principal En un evento organizado por la Secretaría de Cultura y Turismo Pintura al Parque Donde la mayor parte de los que estamos acá participando son miembros de la corporación También hay personajes, pintores que vienen de otros lugares como de Bucaramanga Hay otro que viene de Cali Y creo que son como 3 o 4 artistas que vienen de Bucaramanga de la UIS Como pintores de la UIS Esto es un evento que se ha venido organizando en los últimos 3 años Y ojalá que la alcaldía este evento se institucionalice todos los años Para que sea como un atractivo más en Semana Santa para los turistas No, el año pasado se hizo una subasta Desafortunadamente a este año no sé si fue por cuestiones de tiempo Falta de organización o de ponernos de acuerdo con la Secretaría de Cultura Para haber hecho de pronto una subasta Para coger fondos como se hizo el año pasado Para ayudar a alguna institución Como el año pasado que se hizo para el padre Pelayo Es más o menos como unos 25 artistas que están en este momento Actuando en este momento acá en el parque principal Sí, claro, claro Se ve, hay gente joven Gente que el año pasado no estaba Y gente que pues por lo menos ya han empezado en el cuento de la pintura Y esto es bueno porque es motivación para Tanto como para nosotros también Porque nosotros de los mismos alumnos también aprendemos muchas cosas La exposición va a estar abierta en la galería de la Corporación Guane Va a estar abierta prácticamente de tiempo completo desde ahorita desde esta Semana Santa Pues hasta final de año Vamos a tratar de que ojalá nuestros recursos nos alcancen para mantenerla abierta durante toda la temporada Yo vengo de Santander de Kirichau, Cauca ¿De allí cerquita pues? Ah, sí señora Bueno, y... De otro lado ¿Supo que había pintura o estaba de paseo? ¿Cómo un poco es? De ambas cosas ¿Como de todo? Estoy de paseo y supe que había pintura al parque ¿Siempre pinta? Pues, últimamente estoy dedicado a la pintura después de retirarme de la ausencia Ya ¿Qué estilo de pintura sigue? Preferencialmente me gusta la pintura simbólica Pero aquí estoy aprovechando para hacer paisajismo ¿Aquí hay paisajes de sobra? Se presta para hacer paisajismo aquí Sí O sea que muy interesante haber encontrado este programa Sí, muy bueno Creo que debiera hacerse más convocatoria como a los niños especialmente Sí, claro Para estimular su formación y su aprendizaje ¿Cómo encuentra esta región del país? ¿Bonita? Muy bella Es una región muy especial y con un desarrollo en progreso A su manera y especialmente pues hay bastante paz y tranquilidad Que es una de las cosas que uno también busca en la vida ¿Había venido antes por acá? Sí, ya en varias ocasiones ¿Por qué el bonito volvió? Aquí tenemos familia Sí, señor Aquí familia ¿Qué familia? ¿Qué apellido? Zuleta Inclusive hay un músico Sí, Zuleta que es funcionado también Gustavo Zuleta Sí, sí Ah, sí Es músico, tiene un dueto con Ozuna Sí, sí Ozuna y... Y también tiene un trío Sí, sí, sí Él es un músico muy consagrado aquí Sí, con Carlos González Sí, señor Bueno, ¿de qué se trata la pintura? ¿Qué nos decía? ¿De qué se trata la pintura que está haciendo? Este es un paisaje urbano basándome en una estampa del antiguo San Gil De cómo era este parque antes de ser parque, o sea, cuando se ve que seguramente era plaza de mercado Sí, señor Lo interesante que veo es que, aunque ha habido cambios como el del edificio de la alcaldía Hay otros que se conservan más o menos como el del edificio de la pola Entonces eso es importante que la administración o planeación se encargue de hacer... De procurar que se mantenga el paisaje colonial porque eso es un atractivo que no deben perder las poblaciones Arnulfo Ñañez Solarte Bueno, profesor Arnulfo, muchas gracias por su exposición Muy interesante sobre los consejos que nos da Y bienvenido siempre Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!